Ingresaron al piso de la alcaldía y rompieron puertas, escritorio, vidrio, así no se hace una protesta. ¿Estaban encapuchados? Mira, no, allá hay cara, yo voy a entregarle eso al Ministerio Público. Ya estamos cansados, estamos cansados de este país que no se parece a nosotros. No, no lo aceptamos. Y aquí nos vamos a quedar, a seguir luchando, a seguir dando la cara. No me da vergüenza llorar ante una gente que ve de manera complaciente el desastre. La gente está cansada, Gobernador, Presidente, la gente está cansada de los errores cometidos. Nosotros no queremos una constituyente, queremos un cambio de modelo, queremos que se repete el pueblo. Gracias.